Música Con la promotora de MIR, con Laura Chin, con mi madre William Ramírez y mi entrenador Oscar Fernández que hemos hecho un buen campamento y creo yo que vamos a ver unos resultados el día de mañana Un peleador con experiencia, estratégico, un peleador que ya ha peleado varias batallas, ¿cómo la ves este mañana? No, claro, nosotros hemos trabajado a base de nuestro rival y sí sabemos que es un oponente bastante de experiencia, bastante fuerte, agarrido pero nosotros tenemos nuestro plan de trabajo y pensamos no caer en el juego de él así que toda la preparación que hemos hecho ha sido muy excelente así que nosotros nos vamos a enfocar, venimos positivos y vamos a sacar una nueva victoria Melvi, el boxeo nicaragüense está pasando por un bache en estos momentos se fue chocolatico, guanteabas con el chocolatico tú la gente está ilusionada contigo, ¿cómo tú la ves con esa responsabilidad que tienes para Nicaragua? Bueno, sí, primeramente, primero, antes que nada, estoy comprometido con mi equipo de trabajo porque hemos hecho, como repito, un buen trabajo, no solo con esta pelea, sino que con todas las anteriores así que siempre pienso yo en quedarle bien a mi equipo de trabajo en segundo lugar a mi familia y obviamente yo como boxeador que me sacrifico en esto y se ha quedado algo muy fuerte, así que también estoy comprometido con la fanaticada nicaragüense con todos los que me apoyan, siempre trato de quedarles bien, de brindarle un buen espectáculo y a toda la gente latina y nicaragüense que viene a apoyar aquí al show también trato de brindarle un buen espectáculo para que queden con ese buen sabor de boca Me imagino, última pelea, dos peleas, creo que dos peleas te hiciste este año El 2020, ¿cómo la ves? ¿Qué futuro la ves? Bueno, todos los shows de mi R yo he estado aquí, en los Mikosuki y bueno, esperemos Dios primeramente salir de este compromiso y bueno, que el 2020, si se nos da la oportunidad de un título mundial, pues bienvenido sea ¿Hablando algo de eso? No, no, todavía no es muy seguro, así que eso no me recomienda hablar a mí si no, ese es de mi manager, pero sí, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo a salir el compromiso del día de mañana y a seguir luchando, a seguir entrenando y a ver lo que venga Muchas gracias No, no, gracias